Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi cocina italiana. Hoy día vamos a preparar la mantequilla de cacahuate o de maní. Entonces, ya saben, ¿no? Con eso, este es maní y con eso vamos a preparar la mantequilla. ¿Cómo se hace en nuestra casa, en nuestra cocina? ¿Es muy difícil? ¿Muchos ingredientes particulares o es muy, 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 muy simple? La verdad, es muy, 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 muy simple de hacer. Bueno, entonces, vamos a ver los ingredientes que necesitamos para hacerla y comenzamos rápido nuestra preparación. Bueno, ahora, primero que todos necesitamos tener una cantidad que nosotros decidimos de cacahuate o de maní, ¿ok? Si queremos hacerla con esto que son crudos, necesitamos ponerlo aquí en una plaza porque es importante que lo vamos a tostar, lo ponemos así, bien, bien tonto, así, en una placa y lo ponemos adentro del horno, horno precalentado a 200 grados y lo dejamos por unos 10 minutitos más, más o menos, ok, hasta que no tienes que colorearse, no tienes que cocinarse mucho, tienes solo que tostarse, ¿ok? Por unos 10 minutos. Si tienes la posibilidad de horno con la ventilación, es mejor, porque te va a salir mejor. Si no tienes esta fresca, ¿qué pasa? Lo puedes hacer igualmente con esa que venden así en una funda, esta que ya son limpias, ya son tostadas, ya tienen sal, ya tienen todos y esta abre, esta fundita la pone adentro de una batidora, de un molidor, de una batidora como esta, lo mole y ya te va a salir perfectamente el mani hecho o el cacahuate molido, esto que se utiliza por muchas preparaciones en nuestra cocina. Bueno, entonces, esperamos que sale del horno y comenzamos realmente nuestra preparación, ya comenzamos nuestra preparación, pero bueno, seguimos con nuestra preparación. Muy bien, pero todo esto, el horno está apagado, es una mentira porque esta ya está en tostada, pero igualmente usted, si no la tiene tostada, necesita tostarla, ¿ok? Esta ya está en tostada, entonces ya la saco muy simplemente sin quemarme las manos. Ahora la vamos a limpiar, le sacamos la cáscara y también la piel que tiene, ¿no? ¿ok? Mira, lo que necesitamos nosotros es esto, esto se bota, esto es lo que necesitamos nosotros para hacer la mantequilla de maní. En italiano, ¿sabes cómo se llama? Aráquide y el maní se llama, o la cacahuate se llama burro de aráquide, ¿ok? Comenzamos. Ya, todos aquí para limpiar. Deuda. El jeferlo. Muy bien, ahora, aquí está limpia, ¿ok? Perfecto. Si la tostamos en el horno, muy bien, está caliente y la ponemos aquí de una, aquí o adentro de una batidora, cualquier, cualquier, añadimos una pizca de sal, la batimos y ya está. Pero si como compramos estas que ya son tostadas, entonces son frías, necesitamos calientarlas porque el calor le ayuda para que salga el aceite que tienen adentro. Entonces, necesitamos un horno a microondas o lo ponemos en el horno por cinco o seis minutos para que se calientan un poco. Aquí en el horno a microondas, pero lo vamos a calentar por 30 segundos. ¡Gracias! 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 Muy bien, mira cómo está saliendo, ¿ok? Ahora, todavía tiene que ser más finita y necesitamos batirla más, pero ya te da cuenta que está saliendo la mantequilla de aráquil. Así se llama en italiano. También la probamos para ver si está bien de sal. Si le falta sal, ahorita un poquito le falta, le vamos a añadir. ¿Ok? Perfecto. Ahora, mira la textura que tiene. Está muy, casi líquido. Está perfecto. Vamos a probar para ver si está bien de sal, si está bien de todo, si tiene grumos, si tienes cositas que no queremos. Está perfecto. Qué rico. Muy rico. Ya bueno, ya no le falta nada. Ya no tienes que batir más. Ya está listo. Lo vamos a sacar, lo ponemos aquí y vamos a probarlo, porque ya lo probamos. Lo probamos igual porque me gusta. Recuerda, ahorita está caliente. Cuando está caliente, está un poquito más líquido. Una vez que está frío, está un poquito más espeso. Bueno, ya basta. Ya lo vamos a sacar. Está listo. El maní está listo. Hecho. Perfetto. Mmm. 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 Lo quiero probar. Lo quiero probar. Mira. Mira cómo es. Mira. Mira qué textura espectacular. Mira que hay un profumo fantástico. Mmm. Mmm. Casi sensual. Mmm. Lo vamos a probar. ¿Y por qué no? A ver. ¿Sara bueno? Mmm. No, ¿sara bueno? Más que todo, ¿sara natural? Natural. Natural, 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 de verdad. Claro que sí. A ver. ¿Sara bueno? No, ¿sara bueno? No, sin culpa. Mmm. 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 Un ratito. Porque me gusta, mmm, mmm, todo ese saborcito, mmm, ¡qué rico! Mmm. 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 Ay, Dios, gracias. Por que hecha en casa, las cosas... son mejor. Mira, esta es totalmente natural. La hicimos con la natural. Si usted no tienes esta natural, no la encuentra, quieres hacerla con eso, igual te va a salir bueno, ok? Pero mejor si la haces con eso. Muy bien, entonces ya el vídeo se acabó, terminó, está finido, ya basta, ok? Ya sabes cómo se hace. Le recuerdo de suscribirse a mi canal de YouTube, también de mirar a mi sitio de internet, de compartir ese vídeo con tus amigos, de ponerle un like y bueno, besos y abrazos, nos vemos a la próxima vídeo receta. Y ahora, ahora vamos a hacer bolones. En Ecuador saben todos lo que es el bolones, creo también en Perú, México, no sé, pero bueno, hay una receta en mi canal de los bolones, como, como? Plátano. Ah bueno, con plátano, con plátano eso es, las chupas de los dedos. Bueno, entonces nos vemos la próxima, chao, los quiero mucho. Ya está, ahora, sapete, come si está. Chao. Chao.